desde que micro defender se bloquea en windows 11 con un error de inicio de sesión hay una actualización que está causando varios problemas firefox se dice que supera chrome en el super spider por primera vez en 10 años in chat y ha impulsado con gpt 4 está enfrentando problemas de calidad pain finalmente obtiene el modo oscuro en windows 11 para todos y ahora sí tendremos un windows 11 mucho más limpio porque microsoft amplía la lista de aplicaciones que se pueden desinstalar del sistema vámonos con esa intro y comenzamos qué tal como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo ya saben sección de notas informativas importantes a destacar vámonos de primera instancia con esto porque estas dos primeras notas ya las abordé a profundidad en el canal secundario así es que hablaré un poquito acerca de ella pero si quieres enterarte un poco más a detalle los enlaces van a estar abajo en descripción y bueno de primera instancia micro defender se bloquea en windows 11 con un error de inicio de sesión algunos usuarios reciben el error de no se puede iniciar sesión en micro defender en windows 11 después de aplicar la actualización acumulativa de agosto de 2023 bien hay que abordar que sin duda microsoft ha estado instalado automáticamente la aplicación de micro defender del panel de seguridad en dispositivos con suscripciones de microsoft 365 como resultado muchos usuarios ya tienen la aplicación instalada y ahora se encuentra con el error no se pudo iniciar sesión en defender cuando abren la aplicación es probable que el error esté relacionado con las dos actualizaciones lanzadas del 8 de agosto por lo tanto el parche cabe 502 92 63 que viene a solventar problemas de seguridad bueno prácticamente viene a traer un error en defender que de momento no hay alguna solución a menos que microsoft bueno lance otro parche para solventar este fallo y por otra parte ese mismo problema está ocasionado como dicho esto se desencadena esto se desencadena por la actualización acumulativa cabe 502 92 63 que trae varios errores se supone que esta solución solventaba todos los problemas de ralentización de los ssd así es que bueno trae ahí toda una clase de fallos y te voy a estar dejando todo a detalle ahí abajo en la descripción en el vídeo que publicado en el canal secundario por otra parte firefox supera chrome en el zoom spider por primera vez en 10 años firefox habría superado a chrome en la prueba de zoom spider para windows con un benchmark que prueba el rendimiento de los navegadores en javascript los navegadores web son uno de los grupos de software más importantes de la tecnología mundial se usan masivamente para acceder a la web y obviamente siempre está el alarde acerca de cuál es el mejor y el más rápido chrome es el más usado a gran distancia que es y firefox y siempre ha destacado por su rendimiento ahora ya llega una nota que muestra la mejora de firefox en el importante apartado del rendimiento de javascript en el zoom spider en un benchmark para probar el rendimiento de javascript es una prueba de referencia sintética lanzada en el 2007 por web kit que se convirtió en su momento en un estándar actualizó por última vez en el 2013 desde entonces ha sido reemplazada por otros tests más nuevo en resumen firefox superaría chrome pero poco relevante teniendo en cuenta que es un spider ha sido superado por otras aplicaciones para probar javascript bueno es un logro pero no tanto así estamos no es consciente porque bin chat hay impulsado por el gpt 4 está enfrentando problemas de calidad microsoft ya ha respondido ante esto en las últimas pruebas se ha notado lo que prácticamente sería que no está del todo enmarcado en la calidad al responder algunas solicitudes microsoft bien cerró la conversación no proporcionó ahí alguna respuesta está teniendo algunos problemas en cuanto a la eficiencia en una declaración de windows ley de los funcionarios de microsoft confirmaron que la compañía está monitoreando activamente los comentarios y planear realizar cambios para aportar las preocupaciones en el futuro cercano así es que están supervisando activamente los comentarios de los usuarios para ver de qué manera pueden solventar todo esto muchos han recurrido a red y para compartir sus experiencias un usuario explicó como bin chat ya no funcionan bien con la propia herramienta de redacción de microsoft edge así es que está habiendo demasiados fallos y problemas ahí obviamente de resposteos en red y en la comunidad de microsoft la comunidad tiene sus teorías pero microsoft ha confirmado que seguirá realizando cambios para mejorar la experiencia general por otra parte microsoft paint finalmente está obteniendo el modo oscuro en windows 11 ahora sí para todos porque microsoft finalmente comenzó a implementar este modo oscuro de la aplicación de paint para todos que estén que no estén en el programa insider microsoft ha estado trabajando en el modo oscuro durante más de un año y en enero de 2023 se informó sobre el modo oscuro que estaba oculto microsoft nunca discutió realmente que causaba la demora pero la compañía finalmente le está dando a su icónica aplicación del lienzo un rediseño visual para windows 11 con nuevas características para tener este paint en modo oscuro puedes dirigirte a la microsector hace clic en la biblioteca y seleccionar obtener actualizaciones si no ves esa actualización puedes descargar paint directamente desde el enlace que te dejo en descripción al hacer clic en el botón derecho en el msi bundler darle clic en instalar y hacer clic en el botón de actualizar e instalar cuando lo solicite abrir paint y ya tendrás el modo oscuro de forma predeterminada de acuerdo a cómo esté adaptado el sistema si tienes modo claro tendrás el modo claro en paint y modo oscuro en el sistema modo oscuro también en paint así es que microsoft también está implementando un nuevo diseño y compatibilidad con el modo oscuro para los cuadros de diálogos en la propiedad de imagen así es que finalmente se está acoplando más opciones y cambios en el sistema operativo si es que ya lo sabes esto ya estará disponible si no lo tienes prácticamente será cuestión de días para que lo tengamos ya todos vámonos a destacar lo siguiente porque hay un windows 11 mucho más limpio no hablo de ninguna versión modificada sino que más bien microsoft amplio la lista de aplicaciones de serie que se pueden instalar en el sistema desde hace mucho tiempo microsoft permite a los usuarios de instalar aplicaciones que vienen de serie con tu sistema operativo eso permite que la instalación de windows 11 sea mucho más limpia y poco y poco a poco se van añadiendo más aplicaciones de la lista para que los usuarios puedan desinstalar las a voluntad a través de la última preview para insider microsoft ha engrosado la lista de aplicaciones que se pueden desinstalar de inicio de esta manera los usuarios encontrarán menos blocware en el sistema y podrán disfrutar de una build mucho más limpia desde el primer momento la build ya ha sido lanzada para los insiders en el canal canari por lo que algunos usuarios ya podrían comprobar todas las aplicaciones que se pueden instalar en windows 11 esto nos llega para todos así es que llega para los usuarios del canal canari muy pronto llegará para todos pero no sabemos cuándo pero bueno ya se tiene la lista todas las aplicaciones entre ellas pueden encontrar fotos people escritorio remoto cámara cortana calendario mail calculadora reloj el feedback hood familia películas y tv mapas media player microsoft 365 microsoft clic chan el to do noticias paint blog de notas asistencia rápida herramientas de recortes grabador de sonidos terminal tics xbox y también tiempo el hecho de que puedas disfrutar de un sistema operativo sin dichas aplicaciones va a ser que los usuarios pueden encontrarse con una experiencia mucho más limpia y también liviana para instalar una aplicación lo único que tienes que hacer es a clic derecho en ejecutable y presionar sobre la opción de desinstalar ahí en la microsoft recordemos que hay una estrategia o alternativas para tener un windows mucho más limpio entre ellos se encontraría el proyecto de team y 11 que sin duda viene a ser algo complementario de no tener blog to wear y dejarnos de lado ahí todas las clases de aplicaciones y tener un windows 11 mucho más limpio obviamente también existe un truco para no tener instaladas este tipo de aplicaciones no requieren ninguna aplicación de terceros sino que solamente tenemos que seleccionar la opción de inglés word el idioma de inglés europeo cuando estemos iniciando la instalación ahí de esta manera no se instala absolutamente nada ninguna clase de blog si es que ya lo sabes microsoft amplía esta lista de aplicaciones en serie y nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal nos veremos hasta la próxima bye bye y Gracias por ver el video.